Yo tengo un sentido de humor ácido, uso mucho la ironía, pero siempre soy el primero en reírse de mí mismo y siempre lógicamente desde el respeto, nunca intentando humillar a ninguna persona y nunca intentando reírme de esa persona, sino al contrario, intentar alegrarme. Y justo a mí es algo más que me ha ayudado mucho en la vida, hablando un poco de que decía Amada, que la había ayudado yo y la gente del canal, no yo solo y tal. Vale, últimamente he tenido unas cuantas revisiones médicas porque llevo desde hace... Estamos a día 25, hace más de un mes, ¿vale? Hace más de un mes porque me acuerdo que la primera cita médica fue el día 24, que fue Nochebuena. Vale, yo creo que desde el día 15 o día 17 de diciembre más o menos, tengo todo este lateral de la cara, todo este lateral de la cara, toda esta parte de la mandíbula totalmente dormida, anestesiada, ¿vale? No noto nada, o sea, no noto nada, como cuando vas al dentista y te anestesian para hacerte lo que sea. Vale, la tengo totalmente dormida, todo este lado de la cara la tengo totalmente dormida, ¿vale? Cosa que no habréis notado seguramente, no se me ha desencajado, no se me cae la mandíbula así como más de lo normal, por lo menos. Y entonces en diciembre empecé a ir a médicos, ¿vale? Lógicamente, primero al médico de cabecera, luego me derivó al máximo lo facial y me empezaron a revisar, ¿vale? Me hicieron una radiografía y vieron ahí algo raro y dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Esto podría ser alguna cosilla, pero bueno, te tienes que hacer un tag y te voy a dar cita para hacerte un tag, ¿vale? Me dieron una cita para el día 31, ¿vale? Es que tú fíjate, tuve médico el día 24 y el día 31, el día Nochebuena y el día de Nochevieja. Y fui al día 31, me hice el tag, ¿vale? Y luego a los pocos días ya me dieron los resultados. Me dijo la doctora el día 24 cuando fui, me dijo que podía ser un tumor, ¿vale? Cuando me vio la radiografía, lo que pasa es que la radiografía no se veía bien y me decía que podía ser un tumor que tenía aquí, que se veía una sombra en esta parte, que estaba presionando el nervio porque tengo dormido. Toda esta parte y la mitad de la lengua, ¿vale? La mitad de la lengua la tengo también dormida. No tengo nada de gusto, en la parte de la lengua tengo nada de gusto, por aquí tampoco tengo nada de gusto. Es súper incómodo porque cuando comes, bueno, ya, si habéis ido al dentista y alguna vez os han dormido la cara, sabéis lo más que molesto, lo raro que es, ¿no? Que comes y no notas si te queda comida aquí cuando estás masticando. Es súper raro esto. Todo el rato tienes como una sensibilidad rara en la cara y en la lengua porque es como que no la sientes, pero a la vez un poco te hormiguea. Es un poquito raro, ¿no? Lógicamente yo estuve desde la radiografía hasta el TAC pasó una semana y luego desde el TAC hasta que me dieron los resultados. Fuimos el día 13 de enero, me parece, porque fue el 31, me dijeron que tardarían unos 10 días y nos dieron cita para el 13 de enero. El 13 de enero fui, fíjate que Navidades he pasado yo, pues pensando que tenía un tumor. Día 13, ¿vale? Fui al masilo facial, vio los resultados del TAC, lo estuvo viendo y decía que se veía una sombrita muy pequeña que podía ser efectivamente un tumor, pero que no estaba seguro del todo. Que si era un tumor, era pequeño, ¿vale? Pero que no estaba seguro. Que siendo un tumor podía ser benigno, ¿vale? Obviamente que podía ser benigno, que si había que extraerlo, que podía ser una operación relativamente sencilla y que parecía que era pequeño, pero que no estaba seguro del todo. Que parecía pequeño, que también podía ser algo que no fuera un tumor, que se viera ahí ese sombreado, pero que no estaba seguro del todo. Vente dentro de un par de meses a ver cómo está. Yo sigo igual, ¿vale? Sigo exactamente igual, sigo con la cara dormida. Me han mandado, mira, me mandaron por si acaso era algo del... Porque me dijeron que, dice, hay dos opciones, que sea un tumor, ¿vale? O que sea algo de estrés, nervios o lo que sea, ¿vale? Que te haya afectado eso y que te haya afectado el nervio de la mandíbula y de la lengua y no sé qué tal. Y por eso tengas sensibilidad. De hecho, me mandaron estas pastillas. Me dice, te voy a dar estas pastillas que son. Cada pastilla es como el zumo de 40 naranjas o no sé qué me dijo. Dice, esto en teoría estimula el... No me estaba haciendo nada, obviamente. Esto estimula el nervio y puede hacer que te ayude un poco, ¿no? Ojalá sea el estrés, etcétera. Pero bueno, me dijo que efectivamente podía ser un tumor, pero que si era un tumor, era muy pequeño. ¿Vale? Que todavía no estaba claro. Si seguía igual, que volviera en dos meses para ver si me tenían que hacer más pruebas y que me iba a dar dos meses de plazo para ver si mejoraba, porque podía ser efectivamente estrés. Lógicamente que te digan, oiga, ¿puede usted tener un tumor? Pues a mí el estrés no me lo mejora. El estrés no me lo mejora. A mí el sentido del humor o el humor, ¿vale? Siempre me ha ayudado muchísimo. Hay mucha gente que piensa que tiene sentido del humor y luego no lo tiene. ¿Vale? Y luego no lo tiene. Yo creo que sí que lo tengo, ¿vale? Porque creo que no es reírse todo, ¿vale? Había un dicho por ahí que decía que si te ríes de todo estás loco y si no te ríes de nada eres idiota o algo así o eres imbécil. Una cosa así, ¿vale? O sea, el sentido del humor es pues aceptar, ¿no? Aceptar que hay cosas que sean graciosas aunque a ti no te hagan gracia. Sobre todo si no van con la intención de herir, lógicamente, ¿no? Si alguien va con la intención de humillar, de herir o de cualquier cosa así, eso ya no ha sentido el humor, ¿no? Eso es crueldad. Pero a mí me ha parecido que el humor no debe tener límites nunca, ¿no? Y yo el día 24, el día de Nochebuena, que salí de la primera radiografía, yo salí llorando de allí. O sea, yo salí, iba con Isa además, que además está por ahí por el directo, iba con Isa y yo salí llorando del médico. Salí llorando. O sea, tú vas ahí al médico porque se te ha dormido la cara, te dicen que tienes un tumor, que puedes tener un tumor, pues hombre, mucha alegría en ese momento no me dio, lógicamente, lógicamente. Entonces, yo salí llorando del médico. ¿Qué pasó? Que por la tarde, aunque yo tengo todavía, desde que fui al médico, algo dentro que está diciendo que tiene cierta preocupación, ¿vale? Pero para que ese nivel de preocupación, de tristeza, de que haga que no te hundas, pues mi humor sale a relucir. Entonces, yo me acuerdo de esa misma tarde, ya decirle a Isa, cariño, me apetecería ver la película de Tumor Rowland, ¿vale? Ya empezaba con tonterías así, por la tarde. Habrá gente que dirá, joder, chicha, es que hacer humor con un tumor, a mí, es lo de siempre. Tú acepta, acepta, es verdad, cariño, no te ría porque es verdad que sería, te lo estuve diciendo. Y hay muchos días, es que está Isilia por aquí, que es mi novia, y de hecho muchos días, bueno, muchos días, casi todos los días desde ese día, cuando me dice algo, digo, ay, por favor, ¿cómo te metes con una persona que tiene un tumor? Y intento reírme, intento estar súper animado porque a mí eso me ayuda a no hundirme, a no estar triste, a no estar pensando siempre en ello. Y habrá gente, lógicamente, que le afecte más y que le afecte menos. Y habrá gente que acepte mejor ciertos tipos de humor y habrá gente que lo acepte peor. Pero yo siempre he entendido que el humor pasa por lo primero, por reírse de ti mismo y de las cosas que te pasan a ti, ¿no? Entonces, si no, cuando tú solo te ríes de las cosas que le pasan a los demás y no las que te pasan a ti, pues es así. Entiendo que hay humor, hay un tipo de humor mucho más negro, hay un tipo de humor que a lo mejor se hace contra algún tipo de colectivo que a nosotros es más sensible por lo que sea, porque a nosotros nos parece un colectivo más vulnerable o porque tenemos un caso en nuestra familia que lo que sea. Si a lo mejor yo hago una broma como esa que le dije a mi novia ese día, cariño, quiero ver la película la de tu humor, Roland, ¿vale? Si yo le hago esa broma, a lo mejor otra persona lo ve y dice, joder, chis, aquí insensible porque yo tengo una tía que murió de cáncer y, joder, con eso no se hace bromas. Pues yo creo que no, yo creo que de broma se debería poder hacer de todo. Otra cosa es que yo vaya y diga, ajaja, tu tía se ha muerto de cáncer, es idiota. No, eso no es humor, eso es intentar humillar a una persona y tú eres un subnormal, si haces eso. Pero hacer humor sobre algo, sobre un caso que te pasa a ti o sobre algo genérico, ¿vale? Sobre el cáncer, sobre un tumor, sobre una enfermedad, sobre lo que sea, yo creo que puede ayudar y en mi caso me ha ayudado siempre muchísimo en momentos malos de mi vida como ha sido este o como está siendo este, a no hundirme y a seguir adelante. Obviamente el que tú estés de buen humor o al menos lo intentes, porque no vas a estar 100% de buen humor cuando pasan cosas así, pero yo creo que el humor ayuda muchísimo y hay que entender, creo que lo que tenemos que entender sobre todo es de dónde viene el humor. Más que hacia dónde va el humor, más que hacia dónde va, porque tú dices, joder, es que justo haces un chiste, luego vamos a poner un ejemplo que es bastante práctico, ¿vale? Más que hacia dónde va, que mi humor en este caso va dirigido a un tumor, ¿vale? Va a un tumor que puedo tener, ¿vale? No hay que ver hacia dónde va, yo creo que hay que ver de dónde viene, ¿no? Yo creo que viene de una persona que me considero buena gente, tengo mis claros, mis oscuros, no soy perfecto, lógicamente, pero me considero buena persona o intento serlo, por lo menos. Entonces yo no intento reírme de nadie, yo no intento humillar a nadie, yo cuando hago humor intento todo lo contrario, que la gente se olvide de los problemas, que la gente se ría, y yo mismo también, intento que yo también me olvide de los problemas, aunque sea un ratito, y que yo también me ría, aunque sea con tonterías súper absurdas, ¿no? Entonces yo siempre he pensado que el humor más importante que hacia dónde va es de dónde viene, de la persona que viene, ¿no? De qué intención tiene la persona que lanza ese humor, ¿no? Si ese humor lo estás intentando lanzar con la intención de reírte, aunque sea un chiste absurdo, aunque sea un chiste de humor negro, que entiendo que haya gente que no le guste, de mil cosas, y a mí eso me ayuda un montón, y a la gente que le ayude, pues creo que le van a ir bien. Noob dice, el humor es humor siempre, y cuando no pasen la línea de religión, creencias de cada uno, ¿noob ves? Es lo que te digo, ¿noob ves? Ahí estás demostrando que, noob 29, que, ¿ves? Yo sí, acepto todo tipo de humor, exceptuando cuando se metan con... No. Yo, ahí ya ves, yo ahí ya discrepo un poco. El punto es ser más gracioso y confensivo. No, yo tampoco creo que sea eso. Tampoco creo que sea eso, porque yo lo que creo es que, o sea, lo importante es la intención sobre todo. Sí, el sentido del humor está bien, exceptuando cuando... Es que uno siempre va a tener una excepción. Para ti va a ser la religión, para mí a lo mejor es el fútbol, para otro va a ser la política, para otro van a ser las enfermedades, para otro van a ser los niños, pero para otro van a ser los abuelos. Al final, si cada uno pone un veto, no se puede hacer bromas con nada, no se puede reír uno de nada. Ni creo que el humor debiera tener límites, ni creo que todo vale sobre el paraguas del humor, ¿vale? Tampoco creo que... No, no, es que como estoy haciendo risa, pues tu madre es una hija de puta y tu padre es un ladrón. No, hombre, no. Perdona, perdona. A ver, yo creo que ya estás insultando a mi familia, ¿no? No, 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 es que esto es humor. Es que tú no lo estás entendiendo. No, hombre. A ver, vamos a ser también un poquito... Si uno es suficientemente inteligente, y ese es el punto que voy, yo creo sinceramente que el verdadero síntoma, el verdadero sentido del humor es un síntoma de inteligencia, sinceramente lo pienso. Creo que el sentido del humor, no el ser gracioso, no el ser capaz de ser gracioso, no, el tener sentido del humor, ¿vale? El saber diferenciar qué es humor y el saber qué no. Y luego tú te reirás de unas cosas y de otras no, pero al menos el saber discernir qué es sentido el humor y qué no. Es que siempre he visto muchas definiciones de humor, de que el humor siempre tiene que ir del más débil al más fuerte, nunca puede ir del más fuerte al más débil. Yo ese tipo de cosas me parece una mierda, sinceramente. Me parece una mierda. Porque si tú eres una persona privilegiada que no tiene problemas y encima eres rico y encima la vida y eres guapo y no sé qué, y tienes una mujer estupenda o un marido guapísimo o lo que sea tal, ya no tienes derecho a hacer humor. Porque eres el máximo triunfador o la máxima triunfadora de la vida. Con lo cual ya no tienes derecho a hacer humor. No, no lo creo, sinceramente. Que he oído muchas veces siempre que el humor debe ir hacia arriba, que nunca debe ir hacia abajo. Mal asunto. Si tú ya estás categorizando a las personas como gente de arriba y gente de abajo, es que ya empezamos mal. Es como este chiste que hablábamos sobre este colectivo de gente que tiene síndrome de Down. Si tú consideras que la gente que tiene síndrome de Down está por debajo, tú ya tienes ese problema. Si solo te hace gracia lo que a ti no te afecta, mal. O sea, lo que no te puedes es reír de los chistes racistas, de los chistes de enfermedades, de los chistes de gordos, de los chistes de calvos, de los chistes de bajitos. Y como tú eres de no sé qué religión, no te gustan los chistes de tu religión. O de lo que sea, me da igual. Te ríes de chistes de cáncer, te ríes de chistes de sida, te ríes de chistes de no sé de los chistes, no me vale, eso no me vale. Todas las cosas que a ti no te afectan, pero cuando te toca de cerca, no, 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 de esto no se puede bromear, porque son muy serios. Eso es de ser un hipócrita y además poco inteligente. Eso me lo parece a mí, me parece que es de ser un hipócrita y poco inteligente. Yo entiendo que a ti no te haga gracia, si yo entiendo que a ti no te haga gracia, pero lo que no puedes es decir, no, no, esto es súper ofensivo, eso no debería decirlo. Si hay una persona que no lo sigas a esa persona y punto, ya está. Pero me parece peligroso el estar censurando, que vivimos en una época de censura constante, el censurar todo porque hay un grupito que le molesta a los chistes de esto, al otro grupito los chistes del otro, al otro grupito. Porque yo me acuerdo perfectamente que había chistes que decían, ¿cómo duerme la madre de Irene Villa? A pierna suelta. Y Irene Villa, pues como un tronco. O sea, yo esos chistes los he oído de pequeño, ¿vale? Esos chistes los he oído de pequeño. Y claro, eso ya, obviamente tú lo haces como humor, pero claro, ya estás personificando sobre alguien, ¿vale? Estás personificando sobre alguien que ha tenido una desgracia, ¿vale? Y que a lo mejor ahí ya sí a lo mejor estás pasando el límite porque estás señalando con el dedo a alguien. Ya no es un caso ficticio de una persona imaginaria que ha sufrido un accidente, no, es una persona con nombres y apellidos. Cuando es personificando sobre alguien con nombres y apellidos, ahí ya me cuesta un poco más el defenderlo, ¿vale? Porque ya sí que estás señalando a alguien, ¿vale? Pero sobre algo genérico, sinceramente, siempre que no sea con la intención de humillar a un colectivo o a una persona o lo que sea. Y ahora con el tema también de las redes sociales, que todo tiene mucho más repercusión, que se hace una bola de nieve, que es más fácil que te llegue, que es más fácil que un chico de Perú te haga una broma y tú estás en Finlandia y te llegue esa broma. Antes no, ahora sí te llega, ¿vale? Con toda esa repercusión que tienen las redes sociales es mucho más peligroso el hacer bromas o el especificando a una persona en concreto. A mí que una persona, si yo tengo cáncer, ¿vale? O tengo un tumor, que una persona haga un chiste sobre el cáncer o sobre un tumor, al azar o lo que sea, a mí eso no me ofende, no me ofende. Puede que no me guste el chiste porque no me parezca gracioso, pero no me ofende y no voy a decir, uy, 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 tú esto aquí no cuentes de esto porque este tema no... Tú cuenta lo que quieras, que no me gusta, pues no te veo y ya está. Entonces, a lo que voy es que personalizar y mucho más ahora, en los tiempos en los que estamos, es que es mucho más fácil que todo sea una bola de nieve y que te llegue esa bola de nieve y luego cada uno que tenga la opinión que tenga. Yo esta opinión la expreso con el máximo de los respetos, intentando dar mi punto de vista de que el humor puede ser un arma buenísima, buenísima, ¿vale? Para ayudar muchísimo y que la veamos como tal y que la intentemos usar como tal, que intentemos usar el humor como un arma buenísima, ¿vale? Para intentar que lo pasemos bien, que la gente que esté alrededor nuestro lo pase bien y si hay alguien que se ofende o lo que sea, pues que mire para otro lado si nuestra intención es buena y no estamos personificando sobre nadie. Ser mi punto de vista. Ser mi punto de vista. Ser mi punto de vista.